qué tal les habla eduardo soto el abogado de ustedes en asuntos de inversión y hoy les vengo a hablar a los que se encuentran en el programa del mpp o remain en méxico como se conoce en la calle de quién estamos hablando estamos hablando de los que llegan a la frontera de los estados unidos con méxico y insisten en pedir asilo político y los pasan adentro por unos días unas horas y los devuelven a méxico como ustedes saben estas personas muchas veces tienen que esperar meses para su primera vista en corte y cuando van a su primera corte los devuelven a méxico para que aún esperen meses más cuando venimos a ver hay posibilidad de que una persona esté esperando hasta un año un año para que lo vea presente al juicio sobre su asilo político en la frontera de méxico con eeuu hoy les vengo con tremendas noticias que son estas noticias mi oficina acaba de obtener un parón para un cubano en la frontera que en su primera vista con la corte cuando íbamos a presentar sus argumentos el de por qué él merecía quedarse acá en el país esto fuimos ofrecido una reconsideración sobre el punto de tener miedo de volver a méxico en este programa uno tiene dos posibilidades y yo sé que muchos de ustedes desconocen ella obviamente cuando llegas a la frontera y insiste en el asilo el asilo que usted está pidiendo es porque usted dice que usted tiene temor de volver a su país pero hay otro miedo que se puede establecer y ese miedo es para volver a méxico porque méxico porque sabemos que en méxico están sucediendo cosas lamentables hay atraques asaltos asesinatos hay todas cosas pasando en méxico sólo tenemos que mirar lo que pasó hace unos días atrás a una familia mormona de entender el peligro que vive hoy día esa frontera con eeuu cuando uno va a su visita e inclusive la primera vez que se encuentran con oficiales americanos ustedes tienen y van a ser obligatoriamente ofrecidos demostrar que tienen temor de volver a méxico si ustedes pueden establecer esto y no solamente es limitado al miedo si usted tiene alguna enfermedad si usted tiene niños pequeños si usted tiene una situación en cual hay un embarazo en el momento algo por el estilo todos ustedes son candidatos para establecer que no pueden volver a méxico y al establecerla se van a poder quedar de una en eeuu les van a dar un parol o libertad bajo de palabra o libertad con fianza y llegan entonces a sus seres acá en eeuu de nuevo esto es algo que se puede hacer directamente en primera vista con inmigración y eso fue lo que nosotros logramos acá en mi oficina hace unos días nada más en estos días que vienen van a conocer a mi clienta y van a escuchar de sus propias palabras lo que acaba de suceder cuando uno es devuelto a méxico para que uno vuelve y presenta en su primera corte los argumentos por escrito de su asilo político tienes una nueva oportunidad de también establecer el temor de volver a méxico esto es importante porque los meses que uno lleva en méxico puede ser de que haya ocurrido algún atraque algún asalto algún robo algo que no existía en la primera vista con ellos cuando uno lo pasaron para adentro los entrevistaron y los devolvieron a méxico a esperar su primera corte son tienes dos oportunidades y hasta inclusive cuando vuelve por segunda vez a la corte ya la tercera puede haber ocurrido otras cosas y tienes tres oportunidades en total de establecer no solamente el temor de volver a su país sino volver a méxico yo sé que muchos de ustedes desconocían de esto si no les están dando esta oportunidad de establecer su temor de volver a méxico contáctenos es más nosotros estamos con nuestras tropas nuestros abogados en méxico en este momento preparando ustedes para sus entrevistas en la frontera este es el momento de buscar a alguien que sepa de verdad que hay que ser esa frontera no pierden esta oportunidad o oportunidades el que no se busca un buen abogado lo va a lamentar por el resto de su vida nosotros queremos hacer sus abogados me despido de ustedes en este momento de los otros los quiero mucho pronto nos veremos